He terminado de ver una de las series que se estrenó recientemente en la plataforma de contenidos Netflix. Estamos hablando de una serie sobre una isla y un problema de unos náufragos, etc. Y no, no he perdido. Tampoco Eilis. De hecho, Eilis la presentaron una semana antes, yo creo que para prepararnos para esta. Estamos hablando de I-Lam, una serie con misterio, con isla, con supervivientes y con un nombre así como diciendo lo pilláis, lo pilláis. Me sumergí en esta serie sin esperar mucho y bueno, pues tampoco es que me haya dado demasiado. Por eso, bueno, vamos a hacer un vídeo rapidito explicando qué es lo que me ha parecido este I-Lam. Hola, piratas, mi nombre es Tony Camacho y esto es La Cueva del Goonie. Vamos a sumergirnos en la historia de este I-Lam, una serie que ya como he dicho tiene un nombre que bueno, pues ya en plan lo pilláis, lo pilláis, pues eso. En esencia el nombre de la serie es un spoiler, pero bueno, vamos a contaros un poquito así por encima qué es lo que me ha parecido esta serie de ciencia ficción, esta serie de misterio en el cual un grupo de desconocidos se encuentran en una isla desierta sin tener ni idea de cómo han llegado ahí, es más, sin tener ni idea ni siquiera de quiénes son. Lo típico, isla desierta con muchos incógnitas, con muchos enigmas por resolver, etc. El grupo de personas, cada uno de su padre, de su madre, con una mochila bastante cargadita. Un punto de partida que hemos visto ya 800 veces, como he dicho hace dos semanas, directamente lo vimos en A-List, que es una serie que estuve analizando hace un par de días y que podéis ver aquí. Bueno, pues lo que os estaba comentando, que la serie se deja ver, son episodios cortitos, unos 35 minutos por episodio, 7 episodios, de hecho la están clasificando como miniserie y yo creo que la clasifican como miniserie porque sí, tiene un principio, tiene un final, pero es que yo estoy convencido que hasta ellos mismos saben que esto no va a tener una segunda temporada porque esto no les va a gustar ni a Dios. Y es que la serie es mala, 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 pero mala en plan dolor fuerte en el interior, en tu cuerpo, ¿no? O sea, en plan, esto tiene que salir y me está doliendo hasta la última veina de mi cuerpo, ¿no? Pues así de mala es A-Land. Es una serie que prácticamente desde el primer capítulo sabes lo que va a ocurrir, entre otras cosas porque el nombre es un spoiler, donde los actores parece que están aquí, pues de verdad, yo no sé quién ha hecho este casting, pero es fachalo de comer aparte, es para despedirle e impedir que haga más casting en la historia de la televisión, ¿no? O sea, muy malo, ninguno de los personajes, de hecho ninguno de los actores te transmite lo más mínimo. O sea, ni siquiera la protagonista, que es una Mary Jane de libro, que todo lo hace maravilloso, que todo lo hace bien y que sabe hacer kung fu, sabe hacer interacción, sabe orientarse, lo sabe hacer todo la muchacha. Lo único que nos quedamos con la incógnita de si sabe hacer o no sabe hacer es calceta, pero porque no nos han dado ocho episodios, que si no en el octavo episodio se pone la mujer a hacer punto. Y bueno, pues como siempre, un típico enigma que hay que resolver episodio por episodio tratando de coger ciertas pistas, pistas extremadamente evidentes, todo hay que decirla, que nos llevará hasta un punto final, que bueno, pues es el final de la serie que después de tener una especie de revelación en el tercer episodio, porque tiene una revelación en el tercer episodio, pues es un final de la serie que prácticamente te esperas desde la revelación. O sea, porque si te joden la sorpresa, en vez de mostrarte el último o penúltimo episodio, te lo muestran al principio y a tomar por saco directamente, ¿no? Se lo quitan eso del medio. Así que, ¿qué puedo decir bueno de esta serie? Pues básicamente puedo decir que se acaba pronto y que duran muy poquitos los episodios. Ya te digo, 35 minutos, 7 episodios. Y creo que es lo mejor que puedo decir de esta serie, que si te pones a verla de un tirón, la vas a acabar prontito. Y por suerte. Y hasta aquí lo que viene siendo la crítica sin spoilers, porque yo creo que tengo que comentar con alguien esta basura, esta bazofia televisiva, ¿no? La verdad es que últimamente estoy, vamos, no elijo una serie buena ni la de tres, ¿no? Pero bueno, vamos a analizar con spoilers a partir de ahora, así que si no lo has visto y quieres ver esta mierda, para la cinta, bueno, para el vídeo de YouTube, la cinta, señor, qué viejo uno que soy, y bueno, pues continúa viéndola cuando la veas. ¿Continúas ahí? Pues es bajo tu propia responsabilidad, porque vamos a soltar spoilers a casco, porro, como por ejemplo el principal punto de la trama, y es que en el episodio 3 descubrimos qué es la isla. Si bien perdidos se tiran un montón de años explicándonos qué es la isla y al final no nos cuentan qué coño es la isla, aquí dicen, nos quitamos de esto en el episodio 3 y a tomar por saco. Se acaban las sorpresas. La isla es una cárcel, una simulación de realidad virtual donde tú estás metido y tienes que tratar de sobrevivir, es una especie de juego. Algo que se ve desde el principio, porque básicamente los meten allí con pequeños artilugios para que puedan sobrevivir, lo que viene siendo un juego, ¿no? Y es que la protagonista de esta serie despierta, en el episodio 3 despierta de ese juego. Nadie sabe muy bien por qué, de hecho no lo explican, pero despierta y pues le cuentan que está en una cárcel, que allí todos los que están allí son asesinos, que todos han hecho algo, pero que no lo recuerdan porque les han dado una droga y lo que quieren es que se rehabiliten. Y claro, lo mejor para que se rehabiliten es que meten allí a un montón de asesinos con una pistola, un cuchillo, etcétera, etcétera, para ver qué pasa básicamente, ¿no? Así que tenemos un rollo corrupción de cárcel, tenemos un rollo de ciencia ficción y tenemos un rollo superviviente y todos estos tres rollos forman un rollo más grande que es el rollo Macabeo, que es toda la serie en todo su conjunto, porque de verdad es muy mala, es una puñetera basura, porque diréis, bueno, me vas a contar más spoilers, es que ya te los he contado todo, es que básicamente es toda la película, toda la serie, los siete episodios, recordando cosas que no te interesan, con personajes que no empatizan en lo más mínimo contigo y con un final que se ve venir a kilómetros de distancia. Y esta es la serie que en principio iba a ser la serie estrella de Netflix en esta final de temporada, o principio de temporada, según cómo se mire, porque iba a ser la serie más importante de este Netflix en septiembre. Y bueno, pues es una mierda como una casa, básicamente, ¿no? Pero da igual, porque lo aquí lo importante es sacar productos como churros. Yo creo que Netflix está empezando a equivocar, porque está sacando demasiada serie B, muchísima serie B, que a mí me encanta la serie B, pero es que esta serie B es de la mala, de la que ni siquiera te ríes de lo mala que es. Serie B de la que estás viendo y dices, es que esto es muy malo, pero lo peor es que ellos piensan que es bueno. Bueno, así que imaginaros qué sorpresa me he llevado con esta serie, ¿no? Una serie que no recomiendo ni al peor de mis enemigos y una serie que... Es que he estado buscando y ni nadie que hable bien de ella. Yo creo que habrá tres o cuatro personas a las que le haya gustado y seguramente me salgan en los comentarios diciendo, a mí me encanta, me parece un pedazo de serie. Bueno, pues a lo mejor a ti te gusta, pero señores, es que es muy evidente y muy mala, ¿eh? Así que como Netflix no espabile, veremos a ver por dónde van a ir toda esta historia de pérdida de suscriptores, porque se están yendo a, vamos, al foso de pérdida de suscriptores de una manera tremenda y Tinder Plus está ahí a la vuelta de la esquina, pero es que HBO Max también está a la vuelta de la esquina o esta gente se pone las pilas y se saca productos de calidad que produzcan, que la gente no se vaya de la plataforma o van a tener un problema, ¿eh? Y un problema gordo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, estáis de acuerdo conmigo, pues dale like o dale dislike. Dejad un comentario dando vuestra opinión sobre la serie y, bueno, pues ya sabes, si no estás suscrito, aquí te puedes suscribir en este pírculito y un poquito más para abajo tienes un vídeo que probablemente te guste. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.